hay que colaborar con el medio ambiente gente bonita voy a voy a sembrar aquí unas bolsas que se fallaron esto lo voy a rellenar un rato más y voy a aprovechar las que ya están aquí con más que lo voy a cortar para sembrar las semillas de guanacaste es esta esto donde pedieron las 20 bolsitas vamos a ir apartando esta es donde a mi compañero de la correa en la cámara compañero gracias por el sabor de la bar mi compañero de la correa voy a hacer unas 30 bolsitas están aquí como unas 30 aprovechar el tiempo de lluvia porque les gusta mucho de limón que fallaron demoradita ayer cayó un aguacerazo todos los días estoy lloviendo ahorita vamos a hacer una aguita dos por si acaso falla una hay que colaborar con el medio ambiente son bien tardiones para nacer pero pues igual hola aquí haciendo otra colaboración estas bolsas ya tienen abono tienen compost ahí está bueno me falta esta primero yo voy a plantarlas más o menos como para en septiembre o para allá en octubre porque cuando estamos basta porque decimos menos si os quiere ya plantamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete siete ocho, nueve, diez, once, doce, trece como unas quince están aquí están aquí el árbol bueno acá esta terraza es muy bueno para la sombra para que traigan las lluvias es muy bueno también para para que no sea oxígeno y por supuesto para refugio de aves y en algunas partes del sur se comen la semilla porque está en el centro de la república las creo que las 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 cocinan con como con arena y revienden con palomitas pero yo prefiero mejor sembrarlas ya sin duda en algún lugar hay muchas semillas de estas a lo mejor sí yo a lo mejor sí las probaría pero ahorita lo que queremos es sembrar me voy por todo el arroyo a sembrar nada que es buena porque esta pues no la pueden llevar los pajaritos y los pajaritos son los que nos ayudan a sembrar los árboles la mayoría de los árboles pero esta es muy grande la semilla la tenemos que plantar nosotros ánimo raza a hacer los bendiciones vamos a rellenar estas cosas que tengo aquí vamos a echar agua para que para que amarren bien capaz de estar unos días en lloverla vamos a venir vamos a echar la agua cortenla mi chavo ahora sí vamos a regar las semillas que sembramos aunque raza aquí gracias a Dios nos están lleno todos los días ayer llovió pero pues en dado caso no llueve menos todos tres días pues ya van a tener su agüita y vamos a seguir trabajando porque tenemos como 500 semillas más 700 tenemos y todavía faltan de su hogar unas pocas se van a hacer como unas mil y aquí vamos a hacer como un núcleo y voy a hacer como un lleno y vamos a darle a la mesa con un lleno y voy a hacer como un lleno y vamos a ir